La Víctima de Salcedo y Lucena La Víctima de Salcedo y Lucena Los delincuentes aparentemente vivían a unas 10, 15 cuadras Son de la localidad de Monte Chingolo en Lanús La gran cantidad de efectivos se debe a que hubo familiares del delincuente muerto Que vinieron a la zona a protestar, a reclamar por la vida del delincuente fallecido Ahora en el lugar se encuentra la fiscal de turno De la UFI 1, la doctora Coronel El jefe departamental, el jefe distrital Personal de la policía de la ciudad Personal de la policía federal también que están colaborando Colaborando más personal de infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires Hay muestras de dolor de los vecinos Por el policía que falleció Que hace muchos años vive en el barrio Y esto es lo que está pasando en estos momentos Y esto es lo que está pasando en estos momentos ¿Cuál es el problema? ¿Señor es el problema? ¿Señor es el problema? ¿Señor es el problema? General de los上 makmi ¿Señor es el problema?